Con mucho cariño para Joel, el más agrilucho del país Joel, el más agrilucho del país Tiene que cambiarte, hay inscripciones nuevas ¡Suelte, suelte, suelte! ¡Rebuen, rebuen, 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 rebuen! ¡Eh! ¿Dónde están los agriluchos? Los quiero aquí, los quiero aquí, los quiero aquí Dígaselo a Dios, dígaselo a Cristo, yo soy agrilucho, yo soy chiquitico Dígaselo a Dios, dígaselo a Cristo, yo soy agrilucho, yo soy chiquitico Este es un equipo que no hay quien le gane, cuando Luis Bolonia suelta los cables ¡Colografía! Yo soy agrilucho, yo soy agrilucho, yo soy chiquitico ¿Dónde están los agriluchos? Los igleñones agrilucho, Which is a chiquitico ¿Dónde están los igleños locos de agrilucho? ¡Eh, pues! ¡Eh, pues! ¡Eh, pues! ¡Eh, pues! ¡Eh, pues! ¡Eh, pues! Yo soy Aguilucho, yo soy chiquitico Más allá de que Liceita Aquí hay un pico que se llama Joel, en el día de hoy, lo vamos a convencer Yo soy yo, yo soy maquito, yo soy Aguilucho, yo soy chiquitico Oye Joel, si no te cambia, oye Joel, te vas a joder Yo soy yo, yo soy aguilucho, yo soy aguilucho, yo soy chiquitico Nosotros los aguiluchos somos gente democrática, gente chévere Vamos a darle chance al Liceita, que sin ellos nosotros no gozamos No hay Liceita aquí Oye, no es la cantidad, es la calidad hermano ¿Dónde están los Liceitas? Eso es, dígaselo a Dios, dígaselo a Cristo Yo soy Liceita, desde chiquitico Dígaselo a Dios, dígaselo a Cristo Yo soy Liceita, desde chiquitico Ese es un equipo que no hay quien le gane Cuando Bonifacio se roba la base, te lo digo yo Dígaselo a Dios, dígaselo a Cristo Yo soy Liceita, desde chiquitico Con Ramón Hernández y con Juan Francisco A las aguilitas le tenemos Yo quiero, yo quiero, yo quiero Yo soy Liceita, desde chiquitico Y Don Aguilucho, pasado de frivo Repítanle siempre, Lice el campeón Y yo soy Liceita, desde chiquitico 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Párate, pa' aquellos pelees! Que Enrique es madre, que E. Que Enrique es madre, que E. A mí me gusta bailar el becadito me gusta bailar el becadito acá, que a mí me gusta que E. Me gusta, E. que E IFPUB. A mí me gusta pegadito A mí me gusta pegadito A mí me gusta pegadito